Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagoran chicos, vamos a continuar con Kingdom Come y voy a seguir practicando con él. ¡Para que te llevemos un gran combate con real armas! Un poco choc, ¿no? Pero bueno, me gusta un hombre con un poco de piso y vinagre en él. Nunca he aprendido lo que con una campana cerrada como con real armas. El viejo maestro de la campana dice que un verdadero aprendizaje de la arte de la marcialidad debería haber atrapado al menos una vez. Algunos dicen que debería incluso intentar que se quede como para morir. Eso es blasfeme. ¡Para que te llevemos! No hay miedo, no te mataré. Pero podrás ser maldito, y si lo haré, no te voy a matar. No te vas a matar. Y no tienes que lidiar con las consecuencias de ti mismo. ¿Qué arma podrás intentar? Me gustaría entrenar con una corta cera. Como un knight propósito. Y también tomaré una shield. Bien, hombre. Grabe tu pieza, y nos vamos a entrar. Entonces me va a hacer daño, ojo, y voy a tener que vendarme yo solo. Ok, eso es una pendejada. Es una pendejada. No, no me conviene. No me conviene, me voy a morir. No me conviene, me voy a morir. No me conviene. No me conviene. No me conviene. ¡Vamos a ver! ¿Hm? arriba al costado y ok es arriba Cada arma, entrenar y practicar. Me he entrenado un poco con la espalda y creo que tengo la base. ¿Puedes enseñarme algo nuevo? Nos vamos a probar. Practicar un poco más. Ese... Ese era como... Ese era como... El movimiento que él hizo, o sea, que yo quiero aprender. No entiendo por qué no me sale. Lo que no me sale es la defensa. No entiendo por qué me sale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He de respirar A ver Fije que no Sigo con ganas de querer seguir Me gustaría entrenar un poco, solo con armas de prácticas Bien, vamos a ver ¿Qué armas te gustaría probar? Tienes un arma, un arma corta Podemos luchar con polos, lo que quieras Me gustaría entrenar con una arma corta Como un rey de lujo Solo en su propio Bien, chico Grabar tu pie, y nos vamos a ir ¿No? Estas están llas ¿Tienes llas? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Quieres disfrutar de esto? No te pierdas ¡No te pierdas! ¡Fuck! Es como... ¡Au! Go ahead and gather your strength, you'll need it Bugger! Ow To Pichy ¡Suscríbete al canal! 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 ahora voy a dejar el caballo acá que no lo voy a no lo voy a vender más adentro porque no cualquier problema o coro me tengo que ir porque son muchos ahora ese que está ya solo me lo voy a hacer chupete todavía estoy en combate ya no estoy en combate no voy a dejar mi cayó el tipo tuvo que haber salido corriendo para el otro lado y 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 no sé si salió alguien corriendo o no lo mataron no sé si lo vieron pero mataron a un tipo allá ven salió corriendo no lo voy a ver no 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 corre voy a intentar enfrentarme a él ya pero si tengo algún problema con el enfrentamiento salgo corriendo todavía siguen siendo dos todavía siguen siendo dos voy a intentar voy a intentar voy a entrar en mi caballo voy a llorar 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 No sé, no sé en qué parte quede Ojalá que se haya guardado arriba Después del entrenamiento No me jodas O sea que aquí no he avanzado nada Ni siquiera le he entregado un orejo Está al 100% No le he entregado nada Es una decepción esa weá Es una puta decepción No sé, me debería ir a acostar a dormir Ahí mismo En serio Es una decepción Decepción Cada vez que mate a alguien O haga alguna vergada Voy a tener que grabar ahí arriba En serio Voy a agarrar caballo Y me largo hacia arriba Y chao Grabo No voy a volver a perder mi avance No voy a volver a perder mi avance No voy a volver a perder mi avance No voy a perderme a ganse, güey, en serio. O sea, me estoy corriendo a la verga en el mundo. O sea, me estoy corriendo a la verga en el mundo. Entonces, ahora ya lo maté. ¿Cuánto me quedo de capacidad? Nada. Voy a irme de acá. Voy a cambiar algunas piezas de mi armadura, que es lo único que voy a hacer. Voy a grabar. Voy a agarrar, voy a ir acá. A ver si puedo sacar alguna otra oreja. Y ya está. Necesito guardar. No. Y voy a grabar ahí arriba. O sea, ni siquiera es que voy a ir a otro sitio, güey. No. 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 There's no place for the likes of you. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!